Nunca ha pasado nada con la maca, nunca ha pasado nada con la rubia, qué cosa. ¿Ah, sí? Después de hablar con ella. No, yo solo subí las fotos que me tomaste a mis redes sociales, nada más. ¿Estás segura? Cris, ¿por qué piensas eso de mí? Yo nunca te estafaría ni te engañaría. ¿Qué me haces? ¿Estás bien? ¿Qué me haces? Realmente quiero felicitarte todas tus intervenciones, han estado muy bien. Muchas gracias, Mike. De verdad que estoy tratando de aprender lo más que puedo. Escúchame, y hablo en serio. Francesca es una gran maestra, aprovéchala. Tremenda, tremenda. No me viejas, pe. Con lo bien que está, hombre. Tranquilo, hijo. Solo déjame decirte que pa a ti me gusta. Nunca ha pasado nada con la maca, nunca ha pasado nada con la rubia, qué cosa. ¿Ah, sí? Después de hablar con ella, a mí me pareció que sí. Pues no, nunca ha pasado nada con ella, nada que ver. Nada que ver.